El doceavo día de Navidad es el 5 de Enero, y la lectura para hoy proviene de Mateo, capítulo 1, versículos 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios ha cumplido su promesa de enviar un Salvador para bendecir a la humanidad. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque cuando más necesitábamos tu salvación, la manifestaste en nuestras vidas. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, y por el amor no merecido que nos das, en el nombre de Jesús. Amén.